Marvin Rodríguez Calderón, el gerente general corporativo del Banco Popular, mediante un artículo recordó los 52 años de esta entidad bancaria. Estos son algunos extractos de la publicación. El pasado 11 de julio, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal cumplió 52 años de existencia, ocupando un lugar especial en el corazón de Costa Rica y representando un ejemplo en toda Latinoamérica como una entidad pública no estatal, propiedad de las personas trabajadoras y con un compromiso social que lo distingue. En estas décadas, hemos aprendido de los grandes éxitos, de los innegables y enormes avances logrados. Gracias al liderazgo responsable y la claridad estratégica, el Banco Popular es hoy un conglomerado sólido y moderno, posicionado como uno de los grupos financieros de mayor importancia del país, incursionando con éxito en los mercados de pensiones, fiduciario, bursátil y de comercialización de seguros. Pero, de igual forma, también hemos sacado valiosas lecciones de los momentos complejos, dice este comunicado, como el que estamos atravesando en el país y en el mundo. El 2020 será recordado como uno de los años más difíciles y desafiantes para la humanidad en el último siglo. La pandemia desencadenó una crisis sanitaria, con múltiples efectos económicos y sociales. En el Banco Popular, sabemos que por encima de las cifras de contracción de la economía y el desempleo, hay ciudadanos, sectores y emprendimientos que en medio de la preocupación y la incertidumbre elevaron sus expectativas sobre el apoyo del sector financiero. A todos ellos, les respondimos de manera responsable y con eficiencia, asumiendo el compromiso de ser parte de la solución a la crisis y enfocando nuestros esfuerzos y gestiones para implementar opciones de apoyo adecuadas a las necesidades de cada cliente. Ante la realidad que evidenció la crisis, desnudando las carencias sociales que se venían acumulando a lo largo de los años y demostrando la profunda vigencia de las desigualdades, el Conglomerado Banco Popular ratificó el objetivo de colocar al ciudadano y al cliente en el centro de todas las decisiones. Eso nos impulsó a ofrecer más productos, servicios y canales especialmente diseñados para que todos los habitantes de Costa Rica, sin importar la condición ni el lugar donde se encuentren, accedieran a opciones financieras adecuadas a sus necesidades y de este modo vean facilitada su integración económica y social. Junto a ello, se modernizó y actualizaron las plataformas virtuales, como el sitio web y la aplicación para celulares, multiplicando las posibilidades de atención para miles de clientes y nuevos públicos en tiempos como los actuales. Es parte de este artículo hecho por el gerente general corporativo recordando los 52 años de existencia del Banco Popular.